Hola chicos, ¿cómo están? Ya acabamos de dejar la maleta, estaba dando un paseo por el baño y les voy a ir contando de a poquitos esta aventura en la que quiero que ustedes estén. ¡Yay chicos! Este es el avión en que nos vamos a ir y es muy grande, entonces ya casi vamos a despegar. ¡Gracias! Bueno chicos, ya llegué y el único problema es que mi hermana no ha llegado, entonces estoy perdido. Bueno, no, realmente no, simplemente tengo que esperarla acá y pues bueno, espero que les haya gustado un poquito de lo que les pude grabar en el avión y obviamente pues voy a grabarles un poquito más mientras me dirijo a la ciudad con mi hermana. Entonces ya les voy a contar dónde estoy, igual pues yo creo que en el link, en el link, yo creo que en el título del video voy a dar una pista o voy a ponerle el nombre, pero igual si no lo pongo pues le voy a dar el efecto drama para que no sepan dónde estoy o si no se queden hasta el final para averiguar. Mi hermana todavía no ha llegado así que mientras tanto para pasar el rato voy a brindarlos un poco. Bueno la verdad es que estoy muy aburrido. Hola a todos chiquillos, pues ya yo llegué, realmente llegué hace unos días ya, pero no había podido grabar porque estaba como conociendo todo entonces me hubiera gustado llevarlos a dar un paseo, pero tengo planeado hacer un video, no sé, creo que quiero jugar Pokémon GO y hacer un video así que sería bueno para como dar un paseo por Santiago y llevarlos conmigo de paso atrapamos unos cuantos Pokémones y bueno, pues estoy cerca donde estoy viviendo ahora estoy en Santiago, para los que no siguen mis redes sociales, Santiago Chile y pues la verdad es que me ha fascinado todo, está muy bonito todo, me gusta mucho, estoy conociendo entonces pues ya hasta aquí voy a dejar el video, quería hacerles como un pequeño video y yo mostrando dónde estoy, cómo me fue en el viaje y yo creo que ya más adelante les contaré un poco de lo que viví en eso así que los voy a dejar con... ya, creo que se cagó una paloma voy a dejarlos, pues vamos a verles como un poquito el parque donde estoy creo que al fondo, no sé si lo ven, hay una escultura de Botero entonces ya, con eso acabamos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!